¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Me desangro! ¡Ay, mierda! ¡Que vengan! ¡Eso es para mí! ¡Yo hubiera arribado! ¡Quedan puestos! ¡Ha caído uno! Esto servirá. Energía recogida. Esponja mejorada. ¡Esos son los últimos de ellos! ¡Va a regrupar y reconstruir! ¡Pongo una granada! ¡Estoy listo! ¡Centinela listo! ¡Ah! ¡Fabulosa! ¡No soy una simple chupacinta! ¡No soy una simple chupacinta! ¡No soy una simple chupacinta! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Me estorbo! ¡Pero es una mensaje! ¡Juby derribado! ¡Cuidado! ¡Uno menos el que preocuparse! ¡Presa! ¡Keep it up! ¡Ya te digo! ¡Ah, venga! ¡Tres de izquierda! ¡Eh! ¡Esa esponja está llena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la CGO! ¡Despejado! ¡Hora de reconstruir! ¡Garge! ¡Fortification upgraded! ¡Sentinela recargado! ¡Ah! ¡Genial! ¡No se me puede culpar! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Enemies on our perimeter! ¡Fuerto! ¡Un esfuerzo magnífico! ¡Incidencial! ¡Fuerto! 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 ¡Fuera de mi vista! ¡Muy bien! ¡Cacha la cabeza! ¡Quedan tres! ¡Ya vamos! ¡Eso es! ¡Te ayudaré! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Looks good! ¡Estoy listo! ¡Esto servirá! ¡La granada está lista! ¡No me decepcionéis! ¡Toma eso! ¡Bulls Eye! ¡Un zumbi! ¡Bien! ¡Y muy bien llevado! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Así, así! ¡Toma las pelotas! ¡Buen trabajo! ¡Tengo un yubi! ¿Te estás reforzando al menos? ¡Yo lo vi primero! ¡He acabado con el yubi! ¡Allá vamos! ¡G 코�co3! ¡Buen trabajo! ¡bia! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡A la Rodra! ¡Philnie! ¡Buen trabajo! ¡Eso es! ¡One en egg! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entebrido! ¡Así, así! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué derroche de balas! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Un chubi derribado! ¡Vamos allá! ¡Sí, cariño! ¡Qué hubiera llevado! ¡Entendido! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Qué hubiera arribado! ¡Tiene alguien! ¡Sí! ¡He matado a esa cosa! ¡Madre céspeda era! ¡Quedó el cinco! ¡Van a cargar! ¡Así, así! ¡Vamos allá! ¡Apalmado! ¡Centinela! ¡Listo! ¡Hora de construir! ¡Centinela! ¡Desplegado! ¡Energía recogida! ¡Esponja mejorada! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Nice one! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo a Zuby! ¡Fuera, coño! ¡Keep it up! ¡Me han dado! ¡Centinela vacío! ¡Te veo! ¡Yo te tengo! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Energía recogida! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Despejado! ¡Muy bien! ¡Fortification upgraded! ¡Sentinela reparado! ¡Sentinela listo! ¡Perdón! ¡Se me ha ido! ¡The enemy's back! ¡Eyes up! ¡Lanza una defragmentación! ¡Perdón! ¡Esponja de energía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Se están dañando la esponja! ¡Lista! ¡Soy de mi camino! ¡Estoy con ti! ¡Get out of my way! ¡He acabado con un avión! ¡Selección está fuera de servicio! ¡Tengo la energía! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Despejado! ¡Bien! 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 ¡Energía recogida! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Bien! ¡Se acabó el tiempo! ¡Centinela reparado! ¡Centinela mejorado! ¡Hélicimo desplegado! ¡Me han dado! ¡No! ¡Mi vista! ¡No me go! ¡Ahí te quedo! ¡Dice a ti! ¡He acabado con un yubi! ¿Dónde diablos estáis? ¡Hola! ¡Allá vamos! ¡Viva allá! ¿Qué se siente? ¡Ah, esto no me gusta! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Un yubi derribado! ¡Mentinela recargado! ¡Ah! ¡Esponja de energía llena! ¡They'll be back! ¡Get ready while you can! ¡Nice! ¡Para mí! ¡Pentinela ha reparado! ¡Tengo la energía! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Para mí! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! Muy bien Por esto no podemos tener cosas bonitas Muerto A ti no hay quien dispare ¡No! ¡No guardias, tu vaina! ¡Siéntate! ¡La próxima va a la cabeza! ¡Más suerte a la próxima! ¡Tengo un lluvia! ¡Muy bien! ¡Has perdido! ¡No eres tan duro! ¡Más suerte a la próxima! ¡No es tan duro! ¡No es tan duro! ¡No es tan duro! ¡Está por todos lados! ¡Ya! ¡Centinel ha mejorado! ¡Tengo la energía! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Seguro que vienen más! ¡Reabasteceos y reagrupaos! ¡Centinel ha mejorado! ¡Centinel ha recargado! ¡Muy bien! ¡Barrera mejorada! ¡Vamos allá! ¡Se ha llevado el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Barrera desplegada! ¡Centinel ha mejorado! ¡He acabado con un Rubi! ¡Señuelos desplegados! ¡Siguiente! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡Aquí viene! ¡Hay que parar a este Sire! ¡Tiene a alguien! ¡Oh! ¡Esto es irritante! ¡Siéntate! ¡Liega! ¡Para mierda, idiota! ¡Jódete! ¡Coraz! ¡El Sire ha acogido a alguien! ¡Buen trabajo! ¡Muede! ¡Muy bien! ¡Es tan bueno que debería cobrar hermada! ¡Va! ¡Tengo la energía! ¡Esponja de energía mejorada! ¡No estamos terminados! ¡Está listo! ¡Centinela recargado! ¡Ah! ¡Fabulosa! ¡Se acabó el tiempo! ¡Llegan los refuerzos enemigos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Llegan los refuerzos enemigos! ¡Oh! ¡Eso tiene que doler! ¡A la mierda, idiota! ¡Uh-huh! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Cuánto tiempo! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡No puedes dejar de pensar en mí, eh! De exhibición Ah, perdido Estás fuera No te lo esperabas, ¿verdad? Genial Oh, eso tiene que beber Tacha un lluvia Buen trabajo Dulce sueño Muy bien El último, acabad con él Tengo la energía Esponja de energía mejorada Looks good Sentinela recargado Sentinela recargado ¿Qué tenemos aquí? Muchas gracias Sentinela listo Se acabó el tiempo ¡Están aquí! ¡Cuidado! ¡Cabal Esponja de la Exponja deelecστir ¡Fuerame a que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!